¡Oh! ¡Qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con perlán, con más suavizante y un fresco perfume. ¡Qué bien huele! ¡Me lo llevo! ¡Oh, querida! ¡Qué suave! ¿Es nuevo? No, profesor, lavado con perlán. ¿Con perlán? Sí, con más suavizante. Perlán, suavida mano y máquina para lavar tus prendas delicadas. Más, cada día quiero más y más, más, cada día quiero más. La Citicuenta Inteligente de Citibank le da hasta el doce y medio y mucho más en una sola cuenta. Citicuenta Inteligente de Citibank. Venga a vernos. Comer por comer apuesta por lo sano. Por fuera ni lo notas. Pan Integral Silueta. Por dentro, todo son ventajas. Silueta. Un sabor natural que es muy familiar. Pan Integral Silueta y la digestión fácil. ¿Sabe usted quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Esta es la respuesta. Nuevo diccionario enciclopédico Salvat. El más apasionante almacén de conocimientos a su alcance. El camino más corto entre cualquier duda y la respuesta precisa. Pregunta, pregunta. Hoy día, imprescindible. Gracias. También, amor. Pregunta, pregunta. FUNDACIÓN 11 FUNDACIÓN 11 FUNDACIÓN 11 Monedas del Mundo. Cada semana tres auténticas monedas y en fichas coleccionables los países, la historia y la guía del coleccionismo. Con el primer número, regalo del primer álbum. Monedas del Mundo. Hacen el mismo deporte. Van a la misma clase. Comen las mismas cosas. Duermen las mismas horas. Las dos beben leche. Pero, al parecer, una de ellas toma Ram vitaminada. Ram, por lo que tú más quieres. ¡Venga! ¡Se acabó el paseo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Mueve el trasero! ¡Soltado! ¡Bocabitz! Nadie puede resistirse a Bocabitz. Bocabitz, seguro que picas. Papatillas muñequeras. Comisetas y mochilas. Gratis 100 millones en premios instantáneos New Balance en las bolsas de Matutano. Esta noche, en TV2, el tema Armas Químicas. Antes del debate, una película basada en el libro del almirante Elmo Sunwald, A Través del Espejo. Programa monográfico dedicado al guitarrista Víctor Monge Serranito. Esta noche, en TV2. Hasta un 11,5%. Sí, ahora el Banco Santander le ofrece hasta el 11,5% de interés en cuenta corriente. Venga al Santander, habrá una cuenta corriente. Y cada día que su saldo supere las 500.000 pesetas, por todo lo que exceda de 125.000, le abonaremos hasta un 11,5% de interés en cuenta corriente. Cuenta corriente del Santander, ahora hasta el 11,5%. Y además, le cambiamos gratis todas sus domiciliaciones. Venga al Santander. Si quieres mantener tu piel limpia, no hay nada mejor que agua y jabón. Pero, si además quieres mantener tu piel sana, agua y Sanex. Agua y Sanex. Piel sana. Por aquí, pasarán en el 92, los grandes campeones dispuestos a batir el récord olímpico. Y por aquí, ya pasan cada día los pequeños campeones dispuestos a tomar Colacao. Su alimento olímpico. A partir de ahora, tomarás más sopa. Porque Nor cocina para ti, sus sopas listas para tomar y las envasa así. Para que estén tan frescas como el primer día y con todo su sabor. Sopas listas para tomar de Nor. Pruébalas. Tomarás más sopa. Miosfer es lo último de rock contra el envejecimiento de la piel. Miosfer es una emulsión de liposomas que frena los efectos del envejecimiento cutáneo. Miosfer, el antienvejecimiento de rock. Pídelo así en tu farmacia. Con ropa blanca siempre prela la radiología. Por ejemplo, manchas difíciles como noches de lejilla ni prelavado tampoco. Y en aguafía tampoco se va. Pues ahora sí, con el nuevo Ariel Automática Ultra. Es tan eficaz que no necesita lejilla ni prelavado. Y mire qué pequeño. No me lo creo, que no se verá que no lo va a querer. Se lo voy a demostrar. Vamos a lavar toda su ropa con solo un poquito en la ultraarielita. Y sin lejilla ni prelavado. Pues increíble, la verdad. Créaselo. Ahora es posible con Ariel Automática Ultra. El primero con microtecnología. Mire, un calcetín así de sucio, sin lejilla ni prelavado, queda así de blanco. Pero Ariel Automática Ultra le da esta blancura por sí solo. ¿Qué tal? Está increíble. El blanco este, increíble, como recién estrenado. O sea, que es la ventaja que yo veo. Que no tienes que utilizar ni lejilla ni prelavado. Te dura exactamente igual que madura el otro. Igual, igual. Es el mejor detergente con mucho que yo gasto. Además de su Ariel Automática, ahora nuevo Ariel Automática Ultra. Blancura sorprendente sin lejilla ni prelavado. Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? Yo, piloto de carrera. Y yo, tocar en un conjunto. Yo, campeón olímpico. Yo quiero ser jefe. Si quieres hacerte mayor, aliméntate a gusto. Toma cremas Danone. Ya verás cómo te haces mayor. Este mes, Polo Coupé será tu tentación. Te ahorras 100.000 pesetas. Y lo financias a tu medida. Ven a por tu Polo Coupé y ven con 100.000 pesetas menos. Polo Coupé de Volkswagen. Para un neumático, la prueba de fuego es el agua. Cuando la lluvia convierte la carretera en una pista de patinaje, el nuevo Goodyear GT está en su elemento. Gira con total precisión. Frena en menos espacio. Le lleva a casa con toda seguridad. Goodyear GT. Aquí están mis espinacas, las mismas que yo cultivo. Y Pescanova, ultracongela recién cogidas. ¿Me permite? Con mucho gusto. El gusto de las espinacas Pescanova, tiernas, frescas, con todas sus vitaminas, para que lleguen a su mesa con todo su sabor. Entre usted y yo, espinacas Pescanova. ¡Sale bien! Llega Ferrero Rocher. Un sabor brillante para descubrirlo juntos. Ferrero Rocher. Ligero, crujiente, brillante. Una especialidad de corazón sorprendente. Ferrero Rocher. Ahora mismo vuelvo. Nosotros entendemos mucho de superficies porque siempre vamos descalzos. Y vemos paredes y pavimentos desde muy cerca. Apreciando el brillo y la belleza de una buena cerámica. Ellos también saben que Porcelanosa decora tus mejores sueños. De Londres llega la auténtica, la original, la única, Smash Hits. La revista musical número uno en las listas inglesas, Smash Hits. Fotos, pósters, noticias, todo es número uno en Smash Hits. Ahora aquí, en tu kiosco por 150 pesetas. ¡Lánzate por ella! Por mucho que lo intente, no podrá resistirse a los rellenos de Lindt, rellenos de pistacho, rellenos de paraliné, rellenos de cuantro. Son únicos, son Lindt. Resistirse es inútil. Los bonos del Estado están en la calle. Atento a la señal. Que conseguirlos está a su alcance. Es una inversión a medio plazo, disponible cuando usted quiera. Y el rendimiento, fíjese cómo va. Compre ya. Ponga su dinero en buen camino con los bonos del Estado. Bonos del Estado. Luz verde a su inversión. Saluda, tía Ingraciano. ¿Cómo has crecido? ¿Y cómo llevas la camisa? Si está recién lavada. La ropa de los niños antes de meterla en la lavadora hay que frotarla a mano. Con todo lo que tengo que hacer y encima frotar. El frotar se va a acabar porque llega VIP automáticas. Usted meta la suciedad. Y saque solo limpieza. A ver esa camisa, limpísima, frotando, ¿no? Tía Ingraciano, frotar ya no se lleva. Ahora se lleva VIP automáticas. Con VIP automáticas el frotar se va a acabar. Como no desayunes todo, te lo miras en el cole y no sabrás ni leer ni nada de nada. Desayunar bien es importante. Para que ellos lo sepan, pide gratis a Nestlé el libro Teo Desayuna. Nestlé te da los buenos días. Cuando tu estilo de vida te obliga a cuidar la dieta, Natren te ayuda. Natren, el edulcorante sin calorías de Bayer. Indicado en dietas hipocalóricas y en regímenes de adelgazamiento. Ver composición. Solita. Jugosa como ella solita. Solita. Solita naranja. Patbón, patbón. Patbón, patbón. Hola, soy Patbón, mamá. La patata más original, la más creativa, la patata que siempre te da grandes ideas. Doy media vuelta y soy alfafritas. A, B, C. Así son alfafritas. Crujientes, doradas, riquísimos. Patbón. Cada patata una idea. De iglo. La patata, la patata, la... La patata, la patata. La patata, la patata, la patata. Mús de chocolate Danone. El chocolate que no pesa. Ahora en Madrid se juega a las 3 en raya Porque ahora con Ya, jugando a las 3 en raya Puede ganar hasta 5 millones Un apartamento, coches y muchos premios más ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! Consiga su tarjeta el próximo domingo Juegue con Ya a diario y verá ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado!